Muy buenos días, está a punto de terminar esta semana, hay que echarle muchas ganas y no hay que salir de casa sin saber cuál es el pronóstico del tiempo, ya que les comento que para el día de hoy esperamos de nueva cuenta posibles chubascos dispersos durante el día con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 25 con cielo parcialmente nublado. Para mañana viernes habrá solo un 10% de posibles precipitaciones con máximas en los 36 grados y mínimas en los 25, mientras que para el sábado se espera una máxima cálida de 37 grados con mínimas por la noche de 25 y igualmente un 10% de posibilidades de lluvias. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo, pero no sin antes dejándoles la frase del día, ningún obstáculo es tan grande cuando tu voluntad por vencer es mayor. Esto ha sido todo por mi parte, gracias por acompañarme, me despido compartiéndoles este video que nos muestra a un atleta olímpico que sorprendió a todos al obtener cero de calificación tras un clavado mal hecho. Veamos y que pase un excelente día.